Hola, en este vídeo vamos a explicar uno de los objetivos de 6 Sigma relacionado con la satisfacción del cliente. Os daré un pequeño ejemplo. El termostato de mi despacho está ajustado a una temperatura de 20 grados, que para mí es agradable. Y si por la mañana la temperatura real de mi despacho es de 10 grados y por la tarde pasa a 30 grados, la temperatura media del despacho habrá sido de 20 grados este día. Pero esta variación de temperatura que he sufrido a lo largo del día hará que me resfríe. Estamos acostumbrados a hablar de medias, el tiempo medio de respuesta a un cliente, la cantidad media de materia prima usada en un producto, y no solemos poner el foco sobre la variabilidad cuando realmente es la que más afecta a nuestros clientes. No es lo mismo tener que esperar entre 2 y 8 días un pedido, que saber que lo tendremos al cuarto día. Sabiendo exactamente cuándo llega, nos permite planificar mejor nuestras actividades. Un objetivo principal de la metodología GMAX 6 Sigma es luchar contra la variabilidad. La idea es minimizarla para dar al cliente una respuesta mucho más predecible y de calidad. Para tener más información acerca de 6 Sigma, os invito a visitar nuestro blog en caletec.com.blog y la página web curso6sigma.com. Muchas gracias. Gracias. Gracias.